Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Derechos Humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. Ayer, ayer. Nos quitan las palabras. Bueno, empezamos otro espacio. Fue un placer realmente haber tenido a Walter Rueda con nosotros. Y hay mucho para hablar del tema. Y después vamos a seguir con otras figuras de otros grupos para tener ese objetivo de unificar en un tema y avanzar en eso. En este espacio de Derechos Humanos queremos comentarle que se presentó una denuncia en el Instituto Nacional de Colonización en Bella Unión este 18 de octubre que estuvimos allí. Y hay bastante material en el programa sobre ese tema, sobre Bella Unión, porque acontecieron muchas cosas. Y esa denuncia es sobre la forma que el Instituto Nacional de Colonización está llevando adelante su tarea. No solamente lo que es la injusticia con May Teddy, su desalojo, el embargo del ganado. A un hombre que le sacaron su vida, que es estar en el campo y trabajar esa tierra. En esta denuncia que se presentó fue sobre César Melo, un terrateniente. Que además de tener su gran extensión de tierra, el Instituto Nacional de Colonización le dio un predio. Cosa de que no es la función de ese instituto, sino darle tierra para pequeños productores familiares para que trabaje la tierra. Y bueno, eso pasó, vamos a compartir algo lindo, más allá de este tema, que es una canción que se cantó en el cumpleaños de May Teddy. La barra que estaba ahí, se tomó una guitarra, uno pongó y bueno, a coro desafinado, pero con sentimiento y con ganas de darle una alegría a este viejo peludo cañero, al cual queremos mucho. Y queremos compartir esta canción con ustedes. Feliz cumpleaños, May Teddy, viejo querido peludo cañero, luchador por la tierra. Feliz cumpleaños, May Teddy, viejo querido peludo cañero, luchador por la tierra. Feliz cumpleaños, May Teddy, viejo querido peludo cañero, luchador por la tierra. Feliz cumpleaños, May Teddy, viejo querido peludo cañero, luchador por la tierra. Mi sombre verde te pate, mi cantaje de mariachi, dice que quiere matarme, y le parece sencillo, pues que me preparen la tropa, que ayer mato a caramillo. Música Esta es la reforma y aria, de golpes que que no fuera, antirevolucionaria. Música Voy a por mi cabeza, buena paloma viajera, ya sabe de que se trata, quiere morir que me muera, gritando viva zapata. Música 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 Música